Y para hoy en el 55 noticias le tenemos El presidente Luis Abinader hace acto de presencia en desfile cívico-militar con motivo a la batalla del 30 de marzo en Santiago Además, nuestro invitado al café, el diario 55, Ariel Núñez, coordinador de la coalición Seguridad Social Digna Hombre, confiesa que mató a mellizos de 11 meses de nacido en Sánchez Ramírez Presidente Abinader inicia hoy construcción monoriel en Santiago En las deportivas con Pavel Espaillac, el GUG propina paliza al Club Pueblo Nuevo Y también un resumen en las económicas con Arturo Taveras Ministerio de Trabajo busca regularizar trabajadoras domésticas Esto y mucho más en el 55 noticias ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Saludos, le damos la bienvenida a N55 Noticias a partir de este momento. Vamos a actualizarles a ustedes con las informaciones, las noticias destacadas y relevantes a propósito de que en este día estamos conmemorando el 178 aniversario de nuestra batalla del 30 de marzo. Señores, vamos a compartir las informaciones que tenemos para ustedes a propósito también de este tema con el cual pues iniciamos. Fíjense, mostramos y tras lo que es un arduo día de trabajo indiscutiblemente, y mire cómo está nuestro clima en esta ciudad de Santiago, con inauguraciones de obras e inicio de obras, encuentros y reuniones. Bueno, el excelentísimo presidente de la República, Luisa Binader, participó en el desfile cívico-militar celebrado en esta ciudad de Santiago en este miércoles con motivo al 178 aniversario de la batalla del 30 de marzo, como bien le decíamos al principio. Tenemos ahí las imágenes de todo lo que se dio y se vivió. Nuestro compañero Arturo Taveras tiene el reporte. A las nueve de la mañana, el primer mandatario participó en un tedeo oficiado en la Catedral Santiago Apóstol, previo al cual recibió los honores militares del lugar, y acompañado de una nutrida representación del séquito de funcionarios palaciegos y provinciales de su gobierno, escuchó la Santa Misa. Una hora más tarde, el mandatario se trasladó a la tarima desde donde disfrutó del desfile militar en las cercanías del edificio donde opera la Junta Electoral de Santiago, con fluencia de las avenidas Las Carreras, Inver, presidente Antonio Guzmán y hermanas Mirabal. Luego de presenciar el desfile, el presidente Binader honró el compromiso de participar en un almuerzo privado, mientras que en horas de la tarde, su misión es dejar iniciados los trabajos de construcción del monorriel. N55 Noticias, Arturo Taveras. Bueno y señores, el presidente también, Luis Binader, inicia ya en este día lo esperado en esta ciudad de Santiago. Ahí está, la construcción del monorriel en esta ciudad. Así que tenemos los detalles, Pavel Espaillat trabajó la noticia y nos cuenta de esta grandiosa construcción. El primer mandatario de la República, Luis Binader Corona, dio inicio a los trabajos de construcción de un monorriel en la ciudad de Santiago y es la segunda mega obra en la que se embarca el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. El primer picazo para dar manos a la obra fue en horas de la mañana en el opuloso sector Cienfuegos y acompañan al mandatario y los principales ministros de su gabinete. N55 Noticias, Pavel Espaillat. Señores, entre otras informaciones con imágenes para ustedes, si mostramos a esta pareja que tenemos, le vamos a contar, ellos denuncian persecución en su contra por una persona, señores. Fíjense que los amenazó, esto es grave, los amenazó de muerte, esto pasó en Gurabo. Además, el representante legal de la pareja acentuó que la persona que acusan, pues, conducía en vía contraria, estaba conduciendo en vía contraria, y al toparse con la pareja, golpea el cristal derecho de la guagua del denunciante, y ahí viene toda esta situación y el desenlace se está yendo bastante largo y lejos. Vamos a escuchar a la pareja para que usted escuche y entienda parte de lo que se está viviendo en esta situación, así que vamos a darle audio. ¿Dónde estaba el interno en ese momento? En la Clínica Unión Médica del Mundo. ¿Qué usted espera de la justicia? Que le hagan justicia, porque estamos hablando con la verdad, porque somos dos personas de trabajo, porque no tenemos ficha, que no somos delincuentes. Cristian Yajaira García. ¿Dónde residen? En la calle 17 de Gurabo. Y además que una persona violenta también. No debe estar, con esa ficha que tiene, si es historia, no debe estar en la calle. ¿Confían ustedes en la justicia dominicana? Claro que sí. Claro que sí, confiamos en la justicia. Esperamos a la justicia también. El caso que vamos a conocer hoy, mediante la juez Clara Vargas, que es la que preside el Tribunal de Atención Permanente de esta ciudad de Santiago, es el caso seguido al señor, el imputado, José Rafael Durán Durán, alias Allende. Este señor reside en lo que es el sector de Gurabo, en fecha 27 de diciembre del año 2021, siendo aproximadamente las 8 y 20 am de la mañana, mientras el ciudadano se dirigía a llevar sus hijos menores de edad, los dos niños, uno de 5 y uno de 6, al colegio donde estudian ambos niños. Este señor venía en vía contraria por la avenida Gregorio Luperón, hizo llegar a la calle con esquina 17, mi representado iba conduciendo lo que es una serie B, color rojo, la placa está descrita en dicha querella que hemos formalizado. El señor, sin mediar palabras, viene en vía contraria, viene en vía contraria, no chocaron, sin mediar palabras, no se sabe qué era lo que ese señor tenía adentro, porque él quería como matar a alguien. Entonces, comienza a golpear el cristal derecho del pasajero, de la guagua de mi cliente, de la serie B, color rojo. Señores, ahí está la pareja denunciando la persecución en su contra por una persona que los amenazó de muerte en Gurabo. Así están las calles, es difícil, la gente se molesta por cualquier cosa. Mira, hasta usted de verlo mucho, la gente pues se alborota. Y en este caso ya usted escuchó al abogado al respecto sobre este tema y nos explica cómo van las cosas. Miren, vamos a pasar a otras informaciones ahora en N55 Noticias. Tenemos más datos, más hechos y especialmente en este momento tenemos nuestro invitado especial del Café de N55. ¿Quién estuvo con nosotros tempranito aquí? Ariel Núñez, señores. Ariel Núñez, que es coordinador de Seguridad Social Digna, capítulo de esta ciudad de Santiago. ¿Cuáles puntos se plantearon hoy en la entrevista? Vamos a dejar que nuestros anfitriones nos muestren todo lo que se vio y acá el resumen que les preparamos en el día a día. El coordinador de la coalición Seguridad Social Digna, capítulo Santiago Ariel Núñez, tuvo su participación con nosotros en el Café de Diario 55. En relación a la seguridad social, en la pandemia las ARS ni siquiera cubrieron las pruebas de COVID-19. ¿Cómo tuvo que cubrir? Quedaron con ganancias por más de 3 mil millones de pesos y luego hubo que pagarles 5 mil millones de pesos por deuda. y la gente tuvo que cubrírsela. Cuando vemos que el 45% del gasto de salud total entre medicamentos, farmacia... Planteamos que la ley debe ser efectiva en lo que ella misma plantea, cobertura universal, o si fuera Núñez. Aspiramos que la República Dominicana se inserte en la dependencia mundial de esta con Núñez. De seguridad social como el que nosotros nos gastamos. De 32 países que mantenían un sistema de seguridad social, de cuentas de capitalización individual, de concentración de las riquezas en un pequeño grupo, en desfavor de la mayoría, más de la mitad ya ha renunciado a ello. El gasto de salud representa el 6% del PIB, sin embargo las personas no tienen acceso a las garantías como tal en este ámbito, aseveró. Partidistas, bueno los partidos son los instrumentos para mantener la democracia, porque aquí lo que está en juego es la propia democracia. Nosotros lo que estamos buscando es una salida consensuada, dialogada, ¿verdad?, para beneficiar al pueblo, para seguir avanzando a través de ese instrumento. En consideración a otros puntos sociales en la población que también accionan, Núñez acentuó que el régimen de seguridad social no ofrece dignidad. La rentabilidad de las ARS es negando el servicio, manifestó Núñez. Mañana en el parque Winston, Chilote Llenas, que está ubicado aquí, frente al hospital en la 27 de Consabana Lara. Nos vamos a reunir allí de manera muy cívica y vamos a caminar hacia el edificio del Consejo Nacional de la Seguridad Social para presentarle nuestros reclamos. Es tiempo de realizar una breve pausa en N55 Noticias. No se mueva porque al regreso traemos más detalles para ustedes de otros temas de interés como el cual le mostramos en pantalla. Como ex procurador Rodríguez se expresa en audiencia del caso Medusa. Después de esta noticia, mire, este señor, le roban su motor en la otra banda, nos cuenta con lágrimas en los ojos su vivencia, su experiencia al respecto. No se vaya, volvemos con esos temas y otros tantos más de su interés en poco tiempo. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias. Más informaciones de su interés. Y señores, mostramos las imágenes a ustedes ahora de... Fíjense, he tenido que aprender a trabajar en el piso porque no me daban una silla. Oiga las palabras que se trataron allí. Mientras no como en plato llano ni con cubierto porque no me lo suministran. Así fue como se expresó el ex procurador Sean Alan Rodríguez. Así que vamos a pasar con ese tema y les contamos. Mientras yo no caí, que me pongo frío y con frío, me pongo caí bien. Mientras he tenido que aprender a trabajar en el piso porque no me daban una silla. Mientras no como en un plato llano ni con cubierto porque no me lo suministra. Para cualquiera siete días no hay nada. Pero siete días sin pensar avanzar a sus hijos. Sin poder participar en la educación de tus hijos. Sin trabajar para el sustento de tus hijos. Son juntos de llamar cada siete días para cruzar de aquí a aquí. Y cinco meses para llevar. Y perdónenme todo que su nombre creado no se puede. Señores, ahí está la información. Incluso dice quien se presentó una nueva vez frente al tribunal para defenderse. Usted puede escuchar parte de sus palabras de las acusaciones del Ministerio Público por el caso Medusa. Y ese es, ¿verdad? Ahí está el ex procurador Sean Alan Rodríguez que dice que ha tenido que aprender a trabajar en el mismo piso. Ha pasado más trabajo, ya usted sabe, porque no le dan tampoco silla para nada. Mientras no come tampoco en plato llano ni con cubierto porque no se lo suministran. Imagínense cómo se la está enjebida. Pues imagínense ustedes para poder comer. ¿Qué es lo que está buscando para poder ejercer esta parte? Es increíble, pero cierto. Situaciones que está viviendo el ex procurador de la República. Y miren otras noticias que le mostramos. Este señor denuncia que en la otra banda lo atracaron a su primo y le robaron el motor que le prestó al primo de él. Bueno, él da la cara, habla para nuestras cámaras, nos cuenta la historia. ¿Dónde le robaron el motor? ¿Qué tipo de motor? ¿Cómo se lo robaron? ¿Qué tipo de motor? ¿Más o menos en cuánto está valorado ese motor? 74 mil pesos. ¿Y no le pasó nada el primo físicamente? No, y llegó con un par de chiquitas de sangre y un tío de ahí, porque le dijo que le tiró las hechinas a multivalor, pero... Esta dama que mostramos ahora, y tenemos las imágenes de ella, entre otros temas que nos llegan, lleva por nombre Lucía Castro, denuncia que fue agredida por varios individuos que penetraron a su vivienda y le robaron 30 mil pesos. Esto fue en Sin Fuegos, ¿eh? Escuchemos su caso. Que fueron a mi casa, me pusieron drogas, había un robo, los tipos que fueron allá a mi casa, el tipo tiene como una adema con el marido mío, porque él entró a tiro primero, se le cogió con nosotros, cada vez que nos mudamos a una casa, nos quieren sacar de esa casa, no sé cuál es el problema. ¿Dónde sucedió esto? En la embocada de Rafael, Sin Fuegos. ¿Y tu marido dónde se encuentra? En el Cuaytay, los tienen presos. ¿Quién los metió presos? Los dos tipos, lo agarran y los amarran. ¿Son policías ellos? Claro que no. ¿Cómo se llaman ellos? ¿No saben los nombres? No, no me sé, no. ¿Son de por ahí, de por tu casa ellos? Claro que sí. ¿Por qué ellos los meten presos a tu esposo? No sé, porque estaban hablando, y ellos, no sé, se metieron ademas, ellos andan con dos escopetas, andan con revólveres. Miren, la dama sostuvo que teme por su vida, señores. Eso habló para nuestras cámaras, que además le rompieron su celular, además le llevaron los tenis, gorra de su esposo, todo. Alegó que en el cuartel, cuando fue a poner la denuncia, le dijeron que lo que podían era darle una galleta. ¿Usted escuchó? Así están las cosas. Miren, otras imágenes e informaciones increíbles, dos gallos de pelea presentados en una audiencia, así como usted lo está viendo, ¿eh? Como cuerpo del delito, dificultaron el desarrollo del proceso judicial en San José de Ocoa, se dio esto. Uno de los gallos constantemente cantaba y esto interrumpía la audiencia. Si tenemos sonidos quizás respecto de esto, para que usted pueda también vivir lo que pasó allí, pero esas son las imágenes que tenemos de esa información. Miren, fueron estos gallos de pelea presentados en esta audiencia, como vamos a decir, como de verdad, parte del proceso que se estaba llevando a cabo judicial allá. Y miren, ellos no dejaron tranquilos las personas cantando, uno cantaba y el otro interrumpía la audiencia. Como cuerpo del delito estaban ellos allí, pero no dejaban que todo esto fluyera. Bueno, otras informaciones que tenemos para ustedes, señores, vamos a compartir este reportaje sobre la batalla del 30 de marzo, con motivo a su 178 aniversario, que en este día, pues, estamos recordando, conmemorando. Batalla del 30 de marzo, 178 aniversario. La batalla del 30 de marzo, o batalla de Santiago de los Caballeros, fue la segunda contienda bélica entre haitianos y dominicanos, posterior a la guerra de la independencia, se libró el 30 de marzo de 1844, en Santiago. Es la segunda guerra que consolidó la independencia nacional, proclamada el 27 de febrero de 1844. En esta batalla, el general José María Inver, al mando de una parte del ejército del Dorte, derrotó al general Jean-Louis Pierroc, quien comandaba las tropas del ejército haitiano, en una relación numérica superior a los 10.000 soldados. Con un ejército irregular, reducido y mal armado, los dominicanos demostraron su coraje, valor y patriotismo. Además de José María Inver, Ramón Matías Mella, Ciprián Mayor, los hermanos Juan Luis y Ramón Franco Vidot, Pedro de Mena, Ángel Daniel, Francisco Antonio Salcedo, entre otros, forman parte de los dominicanos que con gallardía defendieron el suelo patrio para liberar a los dominicanos del yugo haitiano. La batalla del 30 de marzo, 178 aniversario. N55 Noticias, Arturo Taveras. La segunda batalla de gran importancia está la del 30 de marzo. Gracias Arturo Taveras por este trabajo reportaje, ¿verdad? Recordar es vivir y la historia sobre todo hay que conocerla de raíz. Pausamos. En poco tiempo regresamos con más informaciones, pero por supuesto nuestro compañero al otro extremo acá de estos estudios nos cuenta qué trae en las deportivas en este día. Si es, Jessel, en los deportes tenemos que los Bucks se imponen a los 76ers en la NBA. Además, el GUG le trae ayer tremenda paliza al Club Pueblo Nuevo en el balacín de sus grupos de Santiago. Los detalles después de la pausa. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias. Continuamos, pues, por supuesto, actualizándoles. Y vamos a hablar de deportes en este bloque, ¿verdad? Los seguidores acá, nuestro compañero Pavel Espaillat en las deportivas, están muy pendientes a toda la actualidad que nos traen este miércoles. Así que, Pavel, este es su tiempo. Gracias, Jessel. Efectivamente, vamos a iniciar hablando, lo que ha sido ayer, entre los Bucks, campeones de la NBA, contra los 76ers. Y esta conferencia esta que está caliente para clasificar a estos play-offs. Vamos a iniciar directamente dando imágenes ahí sobre el Milwaukee Bucks y su líder. Y en en este tu compo, ahí está, donde anotó 40 puntos y dupló el tiro de Joel Embiid, el esterar de los Sixers, para decidir el encuentro. Los segundos finales en el triunfo de los Milwaukee Bucks, 118 por 116, ayer martes a los Philadelphia Sixers. Es decir que Chris Middleton agregó 22 unidades y Crew Holiday. Tuvo 18 con los Bucks, que se acercaron a medio juego de Miami Hint, que es el líder en solitario de la conferencia este. James Harden tuvo 32 tantos y 9 rebotes por los Sixers. Y Embiid se recuperó de un lento inicio para terminar con 29 unidades, 14 rebotes y 7 asistencias. Philadelphia cayó a juego y medio del Hint ante tu compo. Agregó 14 rebotes, 6 asistencias y 3 bloqueos. Los Bucks anotaron 13 de sus primeros 17 puntos en el cuarto periodo. Para irse arriba con un triple de Middleton, que los puso 94 por 93 a 9 minutos del final. Bueno, ahí está. Entonces, sigue la ventaja con el primer lugar de los Miami Hint. En la conferencia este. Y los Sixers siguen en segundo ahí, batallando para ver si se quedan con campeones de la conferencia este de la NBA. Bueno, tenemos información. También tenemos que el tiro con arco. Esta disciplina en República Dominicana le nos repunte internacional. Y es que disputa por 30 medallas en los Juegos Bolivarianos. Más de 280 deportistas inscritos en la lista larga confirman la presencia de 10 países. En las conferencias de esta disciplina, que realizarán desde el 24 al 27 de junio, sobre la cancha sintética Galón Celedón, ubicada en el sur de la capital del departamento del César, allá en Bolivia. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Buscarán el título del certamen, que tendrá una disputa de 10 medallas de oro, 10 de plata e igual número de medallas de bronce. 30 medallas en totalidad. Las competencias de tiro con arco se realizarán en las modalidades de arco recurvo y arco compuesto. En curvo se disputarán las pruebas de recurso masculino individual y equipos, recurvo femenino individual y equipos. Recurvo equipos mixtos. Y en compuesto serán las de masculino individual y equipos, compuesto femenino individual y equipos y compuesto equipos mixtos. Ahí están, alternados en ambas categorías, femenino y masculino, sobre las categorías de esta disciplina del tiro con arco de aquí, de la selección dominicana que estará dando prensa allí en los Juegos Bolivarianos en este 24 de junio, el 27 de celebrarse. Bueno, y pasando ya de información y finalizando con los deportes, tenemos que el GUG, el Gregorio Gilberto, le da tremenda palizallera al Club Pueblo Nuevo, aquí en el Asociación Superior de Santiago, y es que el Gregorio Gilberto de la Estancia Libertad consiguió una consistente victoria, 102 por 85, sobre el Pueblo Nuevo en el segundo de la jornada de este martes, en la continuidad de la versión 42 del torneo de Asociación Superior de Santiago, dedicado en esta ocasión a Samuel Pereira, director general del BAN Reserva. A decir también que el GUG organizó su ofensiva en la segunda mitad del partido, donde el terminante para doblegar la mejor defensa del torneo, que es la de Pueblo Nuevo, y con una ofensiva mejor distribuida por los del barrio Libertad del GUG, que combinaron a cinco jugadores con cifras dobles, liderados por Willy Núñez, con 22 puntos, quedando 11 de 7, de la línea de 3, Juan Guerrero, que agregó 20 puntos con 9 rebotes, Juan Miguel Suero, con 17 puntos, con 3 rebotes y 3 asistencias, Yelvis Solano aportó un doble doble con 3 estandos, con 3 asistencias, y sumó 5 rebotes. Frandi Martínez, Bumba, agregó 10 tantos en 9 minutos de juego que fueron fundamentales en la segunda mitad del juego. Bueno, ahí está el partido. Ayer, el GUG contra Pueblo Nuevo, donde el GUG le propina paliza al club aquí de la Bahía de Pueblo Nuevo. Siguen aquí dándole ese seguimiento al brazo del torneo de Santiago, y sobre todo a la NBA, que está caliente, ambas conferencias están desesperados por ver quiénes clasifican los primeros lugares, y sobre todo quiénes ganan ambas conferencias, este o este, en la NBA, y también aquí está ahí ya con su tercer encuentro, ya en esta jornada de dos juegos consecutivos, la Levanse Supreo de Santiago, dándole continuidad, y aquí apoyando, como siempre, este noticiero a esta parte deportiva del Levanse Supreo de Santiago, y demás disciplinas deportivas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, Pavel Espaillat, siempre de 55 Noticias, apoyará en un 100% a todo lo que tiene que ver con el deporte, ¿verdad? En todas sus disciplinas. Miren, este dominicano, que mostramos las imágenes enseguida, él confesó, escuche bien cómo está la situación, que mató, fíjense señores, mató a dos niños haitianos de 11 meses de nacidos, mellizos, e hirió a otro de 3 años, y el padre de estos en la localidad de la comunidad, pues, Batero, esto es en la provincia de Sánchez Ramírez. Bueno, pues la policía apresó a José Hernández Sánchez, 50 años de edad, quien admitió los hechos, estos hechos, ¿eh? Según consta en un video que circula en las redes sociales, alegando que lo hizo porque le estaban robando unos chivos, así como usted lo escucha. Vamos a ver. Dígame su nombre. José Hernández Sánchez. José, ¿por qué tú hiciste eso? Porque me estaba robando los chivos y tenía una familia de esos hombres, que con misiones de peso le quitó a la familia. ¿Pero qué tiene que ver dos niños de esa edad para que tú le quitara la vida con eso? ¿Por qué tú mataste a los niños? Porque no te se entrega. ¿Y los niños tienen algo que ver con relación a eso? ¿De dónde tú conoces la mujer, la mamá de los niños? ¿Qué vínculo tú tienes con ella? No. ¿Tú tienes algún apodo? No. Repito, ¿tu nombre cuál es? José Hernández. ¿Tu nombre? Fenelosa. ¿Fenelosa? Sí, ese es Fenelosa. ¿Quién fue el que le hizo eso daño a tus hijos? ¿Cómo se llama el que le hizo el daño a tus hijos? ¿Quién te lo picó? ¿Quién lo cortó? ¿Quién se lo cortó? ¿Un dominicano? Mientras que en otro video se veía la madre de los infantes desesperada acusando directamente al dominicano Hernández Sánchez de matar a sus pequeños y agredir incluso a la pareja. Otras noticias en este miércoles que compartimos con ustedes y mostramos las imágenes de grupos estudiantiles y autoridades del Distrito Educativo 0705. Ellos arribaron esta tarde a un acuerdo, bueno, arribaron, ¿verdad? A los fines de poner fin a las protestas que se escenifican en los centros educativos Manuel María Castillo y Ercilia Pepín en un encuentro celebrado. Señores, pues en el día de ayer fue precisamente en la tarde la directora de la referida unidad distrital Berenice Castellanos se comprometió a dotar de los maestros de diferentes áreas que solicitan a los estudiantes de dichos planteles educativos antes del día 1 de abril. Escuchemos. En la reunión, gracias a Dios, pudimos aportar a las soluciones. Están demandando la cantidad de maestros que faltan, tanto en el Silas Refil como en el Manuel María Castillo. Y ya a partir del día primero, estaremos ya llevando a cabo la distribución de esos maestros que hacen falta en su totalidad. Este es un diálogo totalmente fraternal. Nosotros agradecemos sobremanera que lo hayan tomado en cuenta y lo hayan invitado aquí para poner algunas cosas, para ponernos de acuerdo. Para ponerse de acuerdo los maestros o los estudiantes. De verdad, cuando veo bueno y válido, ya se le va a poner fin finalmente a esa protesta que se han estado solicitando de hora a la mañana. El acuerdo que se llegó es el día primero. Ese, bueno, habló también, es el vocero del Felabel, Reynín Vargas, advirtió que de no cumplir con estos acuerdos, señores, continuarán en las calles y cerrando así, cerrar lo que es el diálogo. Presentes estaban allá en el encuentro, estuvieron el director regional nordeste de la Policía Nacional, porque esto fue en San Francisco de Macorís, por supuesto, el general Juan Pablo Ferreira, el presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores y Robert Frías, representantes de la Policía Escolar, técnicos, educativos y estudiantes. Mire, vamos a otras noticias. Nos vamos, señores, a otros temas. Y es que el gobierno de El Salvador dijo que había arrestado a más de mil sospechosos de pandillas y cerrado prisiones después de una ola de asesinatos durante el pasado fin de semana. Los legisladores salvadoreños declararon el domingo el estado de emergencia a pedidos del presidente de allá, ampliando los poderes policiales y restringiendo las libertades civiles, mientras el país enfrenta un derramamiento de sangre relacionado con pandillas que ha dejado decenas, decenas de muertos en solo dos días. Esto es en El Salvador, señores. Mire cómo está nuestro mundo. Cada lugar está presentando sus situaciones. Pero como esta, mire qué difícil está eso por allá. Es tiempo de realizar una breve pausa en N55 Noticias. Al regreso el resumen de los temas económicos es lo que viene en poco tiempo. Otras informaciones de su interés que usted no puede perderse en poco tiempo. Así que volvemos. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias. El resumen de las informaciones económicas es lo que vamos a tratar en este momento con nuestro compañero Arturo Taveras que nos actualiza. Económicas de N55 Noticias. Gobierno propondrá a AstraZeneca cambio de vacunas por otros fármacos. La República Dominicana está proponiendo negociar con AstraZeneca que, en lugar de los más de 9 millones de dosis de vacuna contra el COVID que tiene pendiente, pueda suplir otros medicamentos fabricados por esa multinacional. División, pobreza y educación son los grandes desafíos de América Latina, según se determinó durante los debates del Foro Global sobre la realidad que vive el mundo. Los expertos reiteran la necesidad de que las iniciativas surjan de la sociedad civil porque no son temas que deben dejarse exclusivamente a los políticos. Ministerio de Trabajo busca regularizar a trabajadoras domésticas. El Ministerio de Trabajo de la República Dominicana emitirá una resolución para que trabajadoras domésticas tengan horario, salario mínimo, vacaciones y otros beneficios, al igual que los demás trabajadores. El borrador de la resolución establece que las jornadas de trabajo doméstico no podrá ser mayor de ocho horas diarias ni mayor de cuarenta y cuatro semanales. En otra información, exportaciones de dispositivos médicos alcanzan cifras récords de mil ochocientos ochenta y tres millones de pesos. El presidente de la ADOZONA, Luis José Bonilla Bojos, señaló que estudios del Banco Interamericano de Desarrollo identifican los dispositivos médicos como el sector con mayor potencial de crecimiento y generación de nuevos empleos para la República Dominicana. Prohíben pago CATS, inmuebles y vehículos desde 250 mil pesos en adelante, operaciones comerciales de inmuebles, vehículos y otros bienes que involucren pagos desde 250 mil pesos no podrán realizarse en efectivo, dijo la Dirección General de Impuestos Internos. Y finalmente, la confiscación de las reservas extranjeras por parte de Washington está empujando a diferentes países a buscar otras monedas y mecanismos más seguros, señaló un escritor español llamado Rafael Potts de Feliu. N55 Noticias, Arturo Taveras en el resumen económico. Señores, vamos a tratar otras informaciones en un tema internacional, mostramos las imágenes ahora de este caso y es que precisamente momentos de pánico, señores, nadie quiera encontrarse en un momento así, vivieron los pasajeros del vuelo LA-4292 operado por la TAN en la ruta de Medellín, precisamente a Cartagena, cuando al momento del despegue, miren señores, se presentó este problema en una de las ruedas delanteras, qué situación durante el despegue, el capitán del avión percibió un problemita en la rueda del tren que fue confirmado por la torre de control, tanto la tripulación de mando como la de la cabina, siguieron los protocolos establecidos para atender este tipo de incidentes, logrando pues precisamente completar el aterrizaje de manera segura, afirmó así el capitán Carlos Misa, director de operaciones de la TAN. Mire, vamos a continuar con más informaciones acá en el 55 Noticias, acompáñenme ahora, volver acá a nuestro país y conocer otros puntos, otros temas de interés, ¿verdad? Y es que docentes tejan hoy de nuevo las aulas y protestan, ¿qué está pasando ahora? Nuestro compañero Pavel Espaillat nos actualiza. De nuevo y por segunda vez, en menos de una semana, los maestros no impartirán docencia en los centros educativos públicos en todo el país, pues este miércoles continúan los paros que en demanda de un aumento salarial exigen la Asociación Dominicana de Profesores al Ministerio de Educación, mientras que las autoridades del Miner informaron que a la ADP, que cumplirán con el aumento salarial establecido en el acuerdo firmado del pasado año, pero que es impracticable la petición de un incremento de un 25% que piden los maestros. La denominada jornada de movilizaciones convocada por el sindicato afectará la docencia en todas las escuelas públicas, impactando a más de 2 millones de estudiantes. Primitiva Medina, segunda vicepresidenta de la ADP, explicó que se terminará con esa frase de las movilizaciones y el Comité Ejecutivo Nacional se reunirá este jueves 31 para decidir los pasos a seguir. Esa es una lucha para conseguir nuestras reivindicaciones que a raíz del acuerdo Miner-ADP y que todavía no se cumplen, indicó. N55 Noticias, Pavel Espaillat. Señores, vamos a tratar otras informaciones en este momento y es que vamos a hablar del tiempo atmosférico y es que la ONAM se mantiene en los niveles de alerta y esto es debido a los efectos del sistema frontal sobre el país. El cielo amanece nublado mientras ocurren aguaceros que estamos pues notando desde muy temprano dispersos en varios poblados de nuestro territorio y esto es debido al sistema frontal casi estacionario que aún permanece sobre territorio dominicano. El resto de las horas matutinas se mantuvieron precipitaciones hacia las costas atlánticas, el Valle del Cibaba, la Cordillera Central y la llanura oriental, esperándose que en la tarde se incremente de manera significativa la nubosidad y ocurran fuertes aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que serán más notorios sobre las regiones norte, noreste, sureste, suroeste y la Cordillera Central. Estas precipitaciones tendrán lugar hasta las primeras horas de la noche donde luego desaparecerán de manera gradual dando paso a un cielo despejado y con pocas precipitaciones en casi todo el país. A partir de mañana ya las condiciones meteorológicas sobre el país empezarán a cambiar de manera gradual, el contenido de humedad en nuestra masa de aire disminuirá señores, mientras espera que las precipitaciones sean menos frecuentes en relación con días anteriores. Así que vamos a conocer en este momento cómo andamos con las condiciones del tiempo atmosférico, el pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago. Tenemos temperaturas mínimas 18, máxima 30. Dice que está acá nublado con aguaceros, que es lo que estamos experimentando. Este muy tempranito van y vienen esos aguaceros por esta ciudad de Santiago. La Vega mínima 16, máxima 30. Ahí podemos notar medio nublado en la ciudad olímpica de La Vega. Tenemos acá a Puerto Plata, la novia del Atlántico. ¿Cómo andamos en Puerto Plata? Mínima 18, máxima 30. Nublado con aguaceros también en Puerto Plata. Señores, pero acá en Peravia podemos percibir como las temperaturas mínimas 21, máxima 31. Es lo que tenemos para Peravia. Medio nublado también se encuentra, y ya usted sabe que esto es debido a esta baguada, ¿verdad? Que se encuentra medio estacionaria en nuestro país, en la República Dominicana. Santiago, La Vega, Puerto Plata, Peravia. Ahí está el pronóstico del tiempo para ustedes sobre así como andamos con las condiciones. Pausamos. En pocos tiempos regresamos con más informaciones al cierre de las noticias de este miércoles. ¡Gracias! 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 Ya de regreso en N55 Noticias, pues continuamos actualizándoles a ustedes con estas informaciones destacadas, informaciones relevantes. Mostramos a ustedes ahora lo que tenemos acá en pantalla y es que el Ministerio Público, señores, o más bien ya la Dirección General de Migración y el Ministerio Público, realizaron varios allanamientos. Eso lo informamos en esta ciudad de Santiago, ¿eh? Eso hace poco tiempo con el fin de desmantelar una serie de estructuras que se dedican a la elaboración de documentos falsos. Ahí está la situación. Así ya lo dio a conocer Migración a través de un comunicado de prensa publicado en este día, en este miércoles. En ese mismo documento se informó que durante estas operaciones fueron arrestados el extranjero ilegal haitiano Vichar Lacerre y la ciudadana dominicana Shamil Esteves Espinal. Se está investigando mucho más al respecto, pero eso se dio hace poco tiempo, donde ya el Ministerio Público y Migración realizan estos allanamientos en esta ciudad de Santiago. Miren, otras informaciones para ustedes en este momento y le compartimos ahora en N55 Noticias. Ahí está la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, que instó a la población a emular los principios de unidad y patriotismo de Duarte y los trinitarios a propósito, ¿verdad? Para enfrentar los problemas que aquejan a la población. Esto al conmemorarse este 30 de marzo, el 178 aniversario de la gloriosa batalla del 30 de marzo. Vamos a escuchar a la gobernadora de esta ciudad. La crisis que nos atañe a nosotros también y que hoy se hace necesario que hombres y mujeres dominicanos nos unamos, nos unamos y apliquemos los conceptos, los principios que enarboló Juan Pablo Duarte. El principio de la negación, el principio del desinterés, el principio de la entrega y el principio de que primero estaba el bien común que el bien particular. Bueno, ahí están las palabras de Rosa Santos, gobernadora de esta ciudad de Santiago. La representante del Poder Ejecutivo dijo que los pueblos logran sus enfrentos, ¿verdad? Sus desafíos y es con la unidad en sí. Ahí están sus palabras en este encuentro que se dio hoy con varias autoridades acá en Santiago. Mira, en el marco de la nueva ronda de negociaciones, entre otras noticias, señores, para poner fin a lo que es el conflicto bélico en Ucrania, Rusia ha decidido reducir sus actividades militares en la zona de Kyut tras los avances en las negociaciones de paz. Arturo Taveras nos dice más. La guerra en Ucrania lleva 32 días, sin que se vislumbrara un cese a las hostilidades, pero este martes se ha respirado un aire de paz durante la ronda de negociaciones celebradas hoy entre Rusia y Ucrania. El gobierno de Vladimir Putin ha decidido cesar los ataques en Kiev y retirar sus tropas de manera gradual. Pero las propuestas de Ucrania sobre la garantía de seguridad no se aplican a Crimea, Sebastopol y Donbass. Los rusos pidieron a Kiev renunciar a la intención de recuperar los territorios ocupados durante la invasión, aceptando que solo es posible durante negociaciones, afirmó el líder de la delegación de Rusia, Vladimir Medinsky, tras las negociaciones con la parte ucraniana en Estambul. Al término del encuentro con representantes ucranianos en la nueva ronda de conversaciones de este martes, la delegación de Rusia detalló que los pasos hacia la descalada en el plano militar y político consisten en la reducción drástica de las actividades militares rusas en Kiev y Chernobyl, y en la posibilidad de una reunión de los presidentes de ambos países. N55 Noticias, Arturo Taveras. Miren, otras informaciones que vamos a mostrarles y a compartirles, y es que la coalición de grupos populares de la provincia Espaillat, y eso es lo que vamos a mostrarles, se suma a lo que es el llamado, señores, a huelga, definitivamente convocada por 48 horas para el 25 de abril en las 14 provincias del Cibao. El vocero de los grupos populares de MOCA, Juan Manuel Silberio, habla para nuestras cámaras. Los mocanos nos sentimos orgullosos de haber realizado la primera reunión hacia la huelga regional que será el lunes 25 de abril en las 14 provincias del Cibao. Estaremos en la calle exigiendo la rebaja inmediata de los combustibles, la carnata familiar, y cada provincia levantará ese día toda su demanda. Estamos en pie de lucha, y al gobierno que entienda que no tenemos miedo, que lo que le estamos haciendo a ellos para el lunes 25 se lo hacían al PLD. Esto no es una lucha política, esto es una lucha social por el bien de los pobres de nuestra región norte. El vocero de los grupos populares de MOCA, Juan Manuel Silberio, que lo vemos allí, dijo que los mocanos participarán con determinación y apoyo en sí en la jornada de protesta reivindicativa en el Cibao. Ahí está la información. Otras noticias para compartirles con ustedes antes de despedirnos, y es que un dirigente comunitario, señores de Santa Lucía, en Santiago Oeste, pues denunció que el humo del vertedero Rafay arropa a ese barrio u otras comunidades, creando diversas enfermedades en la niñez y los ancianos. Escuchemos. Mira, primeramente, gracias. Hay algo lamentable, el cual a veces uno, como ser humano, a veces uno se siente como entre la espada y la pared, porque no hay personas que uno entienda, que uno pueda llamar, que uno pueda ir y poder expresar la situación la cual nosotros como comunitarios estamos pasando en la comunidad de Santa Lucía. La situación del vertedero es lamentable porque el vertedero es como la almohada de la comunidad de Santa Lucía. Pues yo no le diría el vertedero de Rafay, no, este es el vertedero de Santa Lucía, Santiago Oeste, porque el vertedero está encima de la comunidad. Y es lamentable que ahora mismo ese vertedero, esa humadera, lamentablemente va a afectar a nuestros niños, nuestros ancianos, personas vulnerables que no tienen ayuda de nadie. Estamos desamparados, estamos huérfanos. Señores, impotentes, desesperados por esta problemática, la cual usted está viendo, mire, un volcán, eso ahí, que genera la contaminación del vertedero. Juan Luciano Pérez explicó que los moradores de Santa Lucía, la mina sin fuegos y otros barrios de Santiago Oeste, están, mire, desesperados por lo que piden la intervención del medio ambiente para solucionar ese grave problema. Y ahí usted puede notar, verdad, cómo la situación está por allí. Definitivamente la humareda es insoportable. Las condiciones son obvias. De esta manera ponemos punto final a esta presente entrega informativa de Nes 55 Noticias. Muchas gracias a ustedes por su atención, por habernos acompañado. Fíjense, en pocos minutos llega el reboot de la tarde. Aquí, claro, por Super TV 55 en poco tiempo para que usted continúe actualizándose con los caballeros. Nos vemos. Soy Isabel Monsanto. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!